AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience estamos manejando fósforo, que es el push, aminoácidos, el XP amino, boro, el calcio boro ¿Dónde se lo pusiste? ¿En el preparado de las camas o después? Todo vía foliar ¿Vía foliar? Todo vía foliar, así es, se utilizan equipos de 3 mil litros de agua con aguilón y boquillas Trabaja por todo el andar de las tablas ¿Qué mejora viste cuando utilizaste este producto? La mayor asimilación de nitrógeno, potasio, que van junto con esos productos Que hago una mezcla y el cultivo lo trabaja al 100%, lo toma enseguida A ver, platícame esa parte que me parece muy interesante, Obedi, casi como magia Los nutrientes pueden estar en el suelo y el suelo puede estar bien Pero puede ser que la planta no los quiera absorber Por el sistema radicular, si tú tienes problemas en raíces, quizás no absorbas lo que tienes en el suelo Entonces la piña está diseñada para captar, es una bromelia, es una planta epífita que emigró de los árboles al suelo A ver, cuéntame eso, la gente de la ciudad no sabemos, ¿cómo que vino de los árboles al suelo? O sea, las bromelias son plantas tipo parásitas, que se adaptaron para vivir de otros, sobre todo en los árboles Entonces la piña es sacada de ahí, emigró al suelo, se adapta muy bien al suelo, tiene una buena estructura radicular Y aprovecha los nutrientes del suelo, pero aparte el espiráculo de todo el órgano de la planta También está hecho para captar de arriba, o sea, capta agua, nutrientes, lo que le des Ah, correcto, entonces tiene dos formas de captación, digamos, estas plantas Y puede ser entonces que tengas problemas en la raíz y entonces no capte lo suficiente y la planta se muera Sí, estábamos hablando de condiciones del suelo hace rato El suelo te puede generar problemas en tu estructura radicular y no puedas aprovechar lo que hay Entonces, si tú le das por arriba, la planta lo asimila muy bien Porque tiene en todo el tallo, tiene raíces adventicias, que esas son las que aprovechan lo que tú le das al nivel axilar de la hoja o de la misma planta Cada axila, cada hoja tiene una axila que por ahí está absorbiendo Y por eso tú lo colocaste de esa manera Es una forma bastante práctica que se hace, yo creo que a nivel mundial Y a ti te mejoró con eso la asimilación de nutrientes que va a tener finalmente el resultado en el fruto Así es, es una manera un poco más barata de nutrir a una planta y más eficiente todavía Porque si no tienes buena estructura radicular y le aplicas ahí, quizás no te lo esté absorbiendo Se lo metes por arriba y trabaja muy bien Pues te agradezco mucho tu testimonio, Bedi ¿Cómo te atendieron? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo se portan esta gente de AgroScience? No, bastante bien Bastante bien, gracias Bueno, gracias a ustedes AgroScience, cosecha mayores ganancias AgroScience presentó